Veraz y contundente a nuestro público. Sin duda alguna, nuestra imagen persuade con una programación mareada y colorida. 22 años comprometidos con nuestro estado Táchira. Canal 21. Somos la verdad que se siente. A continuación, programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Yo, yo nací en esta ribera del Arauca, vibrador. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Venezuela Positivo. Hoy, con un invitado de lujo, nos acompaña la doctora Yudí Medina Moreno, ella es representante de organizaciones de la sociedad civil, asesor de FEDE Cámara y actualmente va a cumplir funciones en el Colegio de Abogados, en una comisión presidencial para los asuntos fronterizos. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. En el Colegio de Abogados del Estado Táchira. Es interesante lo que vamos a conversar con la doctora y espero que sea de su total agrado. Doctora, bienvenida a Venezuela Positivo. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Vamos, expectante. No, es interesante y quiero comenzar con esto. ¿Qué se siente ser representante de la sociedad civil en el Táchira, en Venezuela, en estas circunstancias políticas, económicas y sociales que vive el país? Bueno, yo considero que es una responsabilidad cívica, ¿verdad? Y en la medida en que los ciudadanos escalamos en, llamemos en conocimiento, porque todos somos iguales y en especial iguales ante la ley, ¿verdad? Pero en la medida en que se tiene algún conocimiento, pues se tiene mayor responsabilidad con la sociedad. Si queremos disfrutar de la libertad, tenemos que conocer, valorar, y ese conocimiento en momentos de turbulencia debe ponerse al servicio de la colectividad, obviamente, para el debate de las ideas que son necesarias. No se trata de una confrontación per se, se trata de defender las ideas, se trata de hacer valer también o de hacer prevalecer los valores y principios de una sociedad y de esos individuos. Todo eso, la cultura, por ejemplo, en el caso del Táchira, nosotros somos tan particulares, tenemos valores especiales o muy, con bastante apego a lo que es el trabajo, a lo que es la familia. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú ves que, cuando en mi caso los percibo amenazada, amenazada la libertad, amenazada la familia, amenazada la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, de un país, cuando percibimos un éxodo de connacionales, cuando esta mañana, por ejemplo, me dolió mucho la noticia de una muchacha venezolana que fue su pareja en Ecuador, la mató a golpes. Eso es terrible. Cuando veo, por ejemplo, un grupo de italianos que se reunieron en una plaza allí en Italia, pidiendo respeto porque él vivió en Venezuela, regresó a Italia por la situación país, y él habla maravillas de Venezuela. Entonces, ese equilibrio tenemos que recuperarlo, porque definitivamente en un país tan maravilloso como Venezuela, no tanto por los recursos naturales que tiene, que son muy importantes, sino por la calidad de la gente. Doctora, ¿qué lectura le da a usted el éxodo de tantos venezolanos? Las cifras se han perdido ya en los números, 6, 8, 7 millones, hablan los ciudadanos generales. ¿Qué lectura le da a eso? Y desde el punto de vista, ¿qué significa eso para un gobierno como el nuestro? Bueno, ¿qué lectura le damos? Que las personas buscan la felicidad. Todos los seres humanos tenemos derecho a buscar la felicidad, tenemos derecho a disfrutar del bienestar, tenemos derecho a realizarnos como personas, independientemente si somos profesionales o si simplemente tenemos un oficio, o si en el caso de una mujer se dedica a atender la familia, quiere que su familia crezca en un ambiente sano, en un ambiente que le brinde oportunidad y calidad de vida. Sin duda, los profesionales hemos sido bastante golpeados en este país. Comenzamos con una dualidad al lado de los médicos de universidades tradicionales, las misiones. ¿Cómo no? Pero es que no podemos equiparar. Por eso decía, sí, somos iguales como seres humanos, tenemos todos dignidad. Pero ante la ley hay igualdad. Pero hay unos con mayores capacidades que otros. Y allí es donde interviene el Estado. Pero no para igualitarnos en la pobreza. ¿Qué mensaje, perdón, qué mensaje es para un gobierno? Oye, se te está yendo el talento humano. Se está yendo el capital de un país en todas las áreas. Porque se han ido en las últimas oleadas los trabajadores, que son el motor de una empresa. Entonces, el mensaje es, oye, aquí hay que rectificar más allá de un discurso. ¿Cómo le decimos a un gobierno, como el nuestro, que rectifique? Yo creo que todos lo están haciendo bien, pero se siguen yendo las personas. Los servicios públicos cada día son más eficientes. ¿Cómo hacemos para que el gobierno reaccione, reflexione y escuche? Tomen en cuenta profesionales como ustedes, como muchos. Bueno, yo no sé hasta qué punto el gobierno quiere reflexionar. Porque como hablábamos hace rato tras bastidores, pareciera que la vida se convirtió en una estrategia. Y la estrategia es cómo llego al poder y luego cómo me mantengo en él, a toda consta, con o sin la aceptación de mi gobernado. O sea, ¿cómo llamar la atención? Yo creo que han habido muchas manifestaciones donde la sociedad le clama al gobierno que eligió, oye, que ese no es el rumbo que queremos como país. Ahora, hemos reflexionado si esa, toda esa ineficiencia de servicios públicos, si la corrupción, si el aliado con los enemigos naturales de la cultura occidental, si la lucha contra el capitalismo, la globalización, son medios o son fines. Esos son discursos, porque le quiero explicar algo. Vivimos en un país que se dice socialista y tiene política capitalista. La economía está basada en eso, en este país. O sea, ¿cómo podemos hablar de los americanos cuando tenemos todo liberado? Aquí no hay función social nada. Efectivamente. Lo vemos en los servicios públicos. Los servicios públicos que están bajo el control del Estado, vamos a llamarlo así, porque todo fue nacionalizado, todo está en manos del Estado, y son los más costosos. Entonces, los servicios públicos, si queremos disfrutar de Internet, tenemos que contratar una empresa. Si queremos disfrutar de electricidad cuando no tenemos el servicio de CorpoElect, o una planta con combustible caro, o unas baterías, eso es privatizar el servicio. Cuando pagamos el gas más caro, eso es privatizar el servicio. No hablemos de la gasolina. Entonces, cuando te llevan a la carencia, y luego disfrutas de ello, no te detienes a pensar que me costó más cara la gasolina, por decir, porque ahora se dice que lo más caro es no tenerlo. Es no tenerlo. ¿Verdad? Entonces, hay todo un cambio que pareciera, sin duda, esto no es una cuestión aislada. Los venezolanos tenemos derecho, con respeto, a discutir qué nos ha pasado como sociedad. Porque incluso en las instancias internacionales se preguntan, ¿cómo Venezuela llegó a esos niveles? Existen respuestas, pero tenemos que hacerlo en un clima que nos permita encontrar un objetivo como sociedad. Porque los intereses pueden ser diversos, pero el objetivo, el objetivo, ¿queremos vivir en libertad? ¿O queremos vivir bajo un régimen que te limita esa libertad? Doctora, en el caso de los representantes políticos que tenían los ciudadanos ante el Estado, que le transmitían al Estado la inconformidad de los ciudadanos, ¿dónde están estos políticos? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Quién puede representar a los ciudadanos? ¿Cómo pueden emerger nuevos líderes si todo está aparentemente en calma, en función del gobierno? En aparente calma, o en aparente normalidad, o en aparente recuperación económica, en aparente no, ya en dualidad. Ahora, usted mismo lo dice, ¿dónde está el Estado social de derecho y de justicia que consagra la Constitución frente a un Estado socialista? Un Estado, un gobierno puede ser socialista, pero en el marco de la Constitución, porque eso es una ideología. Ahora, se supone que yo llego, quienes llegan al poder es para darle la mejor administración de los recursos naturales, económicos, materiales, tangibles e intangibles, pero sobre todo para dar bienestar a los ciudadanos. Nosotros hemos ido en un proceso de regresión impresionante. Hasta nuestro signo monetario desapareció. Estamos utilizando, por fuerza de los hechos, por fuerza de la costumbre, llegamos a usar, estamos manejando múltiples monedas. Ahora se coloca un impuesto sobre ese pago en monedas cuando los mismos ciudadanos, no el Estado, dimos esta solución. Ahora, ¿hubo una inducción a ello? Hay muchos cambios, yo entiendo. Si algo es difícil es entender y seguirle el ritmo a los cambios. Pero hay cambios positivos y hay cambios negativos. Esos cambios que han habido, aparentemente, que sí lo hay, pero por circunstancias extremas. No porque se haya trabajado para esos cambios. Una evolución económica, como aparentemente representa el gobierno nacional, de unos índices económicos de 4 o 5% de crecimiento, pero la sociedad está empobrecida. O sea, ¿cómo puedo yo hablar como un administrador que ha crecido el país, la actividad económica, cuando mis ciudadanos están empobrecidos? ¿Cómo puedo hablar de eso? Al destruir el trabajo, ¿verdad? Al destruir las fuentes de empleo, se generaliza, se aumenta la pobreza. O sea, no puedo hablar de una recuperación económica cuando la mayoría de las empresas están a un 25 o 30% de su capacidad instalada. Cuando las regulaciones sobre la empresa en este país son extremadamente altas, la intervención del Estado. Por ejemplo, el tema de las máquinas fiscales. O sea, no es posible que de la noche a la mañana las máquinas fiscales no sirven y que sea un proveedor exclusivo por parte del CENIAD. Y el empresario empobrecido, con un régimen impositivo alto, tenga que hacer una erogación adicional para comprar una máquina. Interesante ese punto, doctora, pero lo vamos a atacar en el otro segmento. Vamos a cumplir con unos cortes comerciales. Querido amigo, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Venezuela Positivo, un espacio que fomenta nuestros valores de vida, mejora en los servicios públicos y privados, todos unidos aportando por un mejor país con el licenciado José Alfredo Viera por Canal 21. La verdad que se siente. Abel Motos, Abel Motos le tiene la solución. Abel Motos, Abel Motos tiene ofertas por montón. En Abel Motos consigues de todo para tu moto. Guardabarros, cascos, rolineras, motores, baterías, tanques y mucho más. Abel Motos, Abel Motos le tiene la solución. Abel Motos, Abel Motos tiene ofertas por montón. En la Avenida Libertador de San Cristóbal, sucursal La Ermita, teléfono 341-9710. Subete, bien。 Subete a mi moto. Nunca has conocido una bota peligro. Doña inconsciente, si tienes luz natural, ¿por qué usas la artificial? Corrientina, ¿vas a seguir? Al momento de refrigerar, no te olvides bien de cerrar. No olvides desenchufar cuando termines de usar. Yo me sumo a bajar el consumo. Somos distribuidora Multisand, variedad y excelencia. Tenemos todo lo que necesitas, diversidad y calidad en nuestros productos. Contamos con múltiples áreas, lo que buscas lo encuentras aquí. Tus marcas favoritas a los mejores precios. Productos importados de máxima calidad. Víveres. Compitería. Repostería. Aseo personal. Limpieza. Plásticos. Papelería. Estamos ubicados en la avenida La Hula, sector Santa Cecilia, local número 4, Pueblo Nuevo. Síguenos en Instagram, en arroba, distribuidora, piso Multisand, piso Andina. Yo, yo nací en esta ribera de la Arauca, vibrador. Queridos amigos, seguimos en este su programa Venezuela Positiva. Hoy, con la doctora Yudy Medina, abogado, asesor de Fede Cámara, representante de la sociedad civil, de varias asociaciones civil. Doctora, en el segmento anterior estábamos hablando, tocando el tema de la situación que presenta el comercio ahorita, con la obligatoriedad de comprar una máquina fiscal. El Banco de Venezuela le toca un crédito, entre comillas, para que compre esa máquina, pero no toque crédito para más nada. ¿Cómo reactivamos la actividad económica cuando no hay esa posibilidad de crédito? Se dice que es por el encaje legal que la banca está obligada a cumplir. ¿Cómo reactivamos eso cuando el empleado está destruido totalmente? Se está hablando ahorita de que se van a volver a privatizar las empresas que hace 20 años el gobierno expropió. O sea, ¿cómo explicamos esto a la sociedad? ¿Cómo lo puede entender la sociedad? Bueno, forma parte de los cambios que se vienen adelantando, con el ánimo de, no sé, qué tan permanente será, en todo caso, respecto de la máquina fiscal. En un momento donde estamos saliendo de una pandemia, donde comenzamos a manejar multimoneda, donde todos estamos aprendiendo, donde no se han hecho rectificaciones de fondo, ni a nivel tributario, ni a nivel de la política económica. Entonces, se crean mayores cargas sobre quien tiene el comercio o sobre quien produce. Entonces, de verdad que uno se sorprende, porque mantenerse en Venezuela, luego de una hiperinflación, y seguir apostando por el país, los actores políticos deberían estar agradecidos de aquellas empresas que se han mantenido abiertas, produciendo, o como hay una campaña publicitaria, consume lo nuestro, que habríamos hecho nosotros en los productores tachirenses, y el resto de Venezuela, y sin contar todo el tema de lo que ellos sufren a nivel de las alcabalas. O sea, oye, no todo es negativo, no todo es positivo, pero el balance hay que hacerlo con objetividad. Para que reflexionen. Para que todos reflexionemos, entendamos, tenemos que madurar como sociedad. No se trata solamente de emociones, porque dice que la política genera emociones. No, también tiene que existir racionalidad. Y a esa racionalidad, a ese sentido común, que dicen que es el menos común de todos los sentidos, oye, una empresa, un comercio que está saliendo, que se mantiene en el país, que genera fuentes de empleo, hace rato usted me preguntaba cómo hacemos con una sociedad empobrecida. Pero si no tenemos fuentes de empleo, ¿la gente se va? Si no tenemos asistencia médica adecuada, ¿la gente se va? Si no tenemos servicios públicos sin electricidad, no puede haber bienestar. Ni progreso. Lo necesitamos. Entonces, oye, hay una cantidad de situaciones no resueltas, que nuestro pasivo social sigue siendo cada vez más grande. Ahora, ¿cómo podemos dar un viraje a esto? Oye, lo ideal es que creemos bienestar con libertad, no con dominación. No, el tema de la, hace rato le comentaba, para mí, gobernar en democracia es lo más difícil, porque la democracia, uno de sus pilares es la libertad. Ahora, necesitamos un Estado de Derecho que funcione, una separación de poderes. Aquí no tenemos separación de poderes. Entonces, ¿cómo le explicamos a la sociedad todos estos temas? Cuando desde el propio Tribunal Supremo de Justicia se ha dicho que la separación de poderes no tiene razón de existir. ¿Cómo no va a existir? Un poder judicial debe tener la autonomía, la independencia suficiente, no sólo para dirimir los conflictos entre los particulares, sino para dirimir los conflictos entre los particulares frente al Estado, o entre órganos del poder público, entre sí, una alcaldía con un gobierno central, para que se puedan impugnar las leyes, para que podamos ejercer referéndum abrogatorios de ley. Porque, insisto, vivimos en un Estado democrático y social de derecho y justicia. Esa justicia debe ser impartida por jueces idóneos e independientes. El poder legislativo es la máxima instancia de representación del poder de la gente, es decir, de la soberanía popular. No puede ser que un poder judicial inhabilite, como ocurrió con la Asamblea Nacional en el 2015, inhabilite, deje sin efecto el voto del pueblo de Amazonas, porque no le gustó la elección que hizo el soberano. Y luego se inventó el poder judicial un desacato para colocar en cápita y diminutio a la Asamblea Nacional. Y esa dualidad la hemos seguido. Luego nos instalaron en una Asamblea Nacional Constituyente, ya antes te dije, al lado de los ministerios se crearon unas misiones. Entonces, esa dualidad tiene que desaparecer. Vamos a regirnos por la Constitución. Vamos a cumplir el sistema socioeconómico de la República, donde hay una corresponsabilidad del empresario, del gobierno, del trabajador, de la sociedad. En realidad, los militares no pueden copar todas las instancias. Ellos tienen funciones propias. Recuperar PDVSA, sacar empresas, sacar acciones a través de la bolsa pública, es positivo. Siempre que se respete lo que significa la cotización en bolsa, todo lo que es el mercado de valores. Entonces, todo puede ser positivo, pero también tenemos que hacer una reflexión para que volvamos al cauce constitucional. Yo como abogado no puedo pedir otra cosa, ni puedo invitar a la sociedad a que aprendamos a respetar las leyes. Es básico, entre la convivencia ciudadana desde el barrio, desde la urbanización, del conjunto residencial, de nuestro pago de impuestos, de la retribución que le deben rendir esos impuestos a la sociedad. Si yo pago una tarifa alta de servicio de CAN-TV, deben venir a responder por ello. Pero la gente a veces tiene miedo de denunciar una avería porque quienes van, según lo que se comenta en la calle, luego les roban los cables. O sea, por favor, necesitamos volver a ser una sociedad respetuosa y que el Estado respete también a sus ciudadanos. No puede ser que hayan unas elecciones, como ocurrió en el caso de Varinas, y haya un protector. Esa figura no existe. Esa figura no existe. El que exista, por ejemplo, un consejo comunal. Oye, pero apegado a la ley, a la Constitución, que va a sustituir las asambleas de las asociaciones de vecinos. Abogo por la organización de la sociedad, por la organización para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Pero bajo el esquema del ordenamiento jurídico del país, no en una dualidad. Correcto. Doctora, en esas circunstancias, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político que vivimos en el país, ¿cómo logramos que la sociedad reaccione en santa paz, en fiel cumplimiento a las normativas legales que están implantadas en este sistema? Bueno, yo particularmente considero, en primer lugar, la sociedad está clara que quiere lograr un cambio por medios pacíficos. En modo alguno, abogar por medios violentos. Claro que no. El venezolano, el venezolano aún conserva el valor del voto. Correcto. Por lo tanto, hay que recuperar la confianza en la institución del voto. Pero no se trata solamente de elecciones libres, transparentes, con idoneidad electoral. Se trata de que se respete la voluntad del elector. Hay unos aspectos que también son importantes. La sociedad puede, en algunos momentos, porque yo lo he sentido así, confundida. ¿Dónde está la verdad? La verdad parece que se nos oculta tras un manto de niebla, porque actualmente hay mucha manipulación en todos los aspectos de la sociedad. Hay una verdad que permanece así, como la neblina que tenemos que está cubriendo la ciudad en este momento. Porque hay escasa información veraz. Hay una gran manipulación. Y ambas están en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo crear conciencia? A través del debate, del respetuoso, siempre insisto en ello, de las ideas. Yo no pretendo tener la verdad ni la razón absoluta. Ello sería absurdo. Imponerla menos. Eso no es democracia. Tenemos que, como sociedad, involucrarnos desde nuestra esfera, nuestro ámbito de acción, en entender y buscar solución a los problemas que nos afectan. Cuando no llueve, no tenemos agua. Hay racionamiento. Y cuando llueve, tampoco tenemos agua. ¿Por qué? ¿Y quiénes son responsables de ello? El tema de la electricidad. A mí me encanta hacer referencia a la página de Transparencia Venezuela. Las personas deben tener acceso a la información que está allí, en la página web de Transparencia, porque ahí están señalados los casos de corrupción que en Venezuela se llegó a crear una categoría especial. La gran corrupción. Eso nos tiene que llamar a la reflexión como sociedad, porque la corrupción atenta contra los derechos humanos. Cuando ese dinero se desvía, y por eso me pregunto, ¿fue un medio o fue un fin? Porque la cantidad de recursos que se manejaron en su momento, en el comienzo de este proceso mal llamado revolucionario, fueron impresionantes. Doctor, le voy a interrumpir con un ejemplo palpable. Cuando llegó el señor presidente Chávez, el precio del petróleo ataba 100, 100 dólares el barril. Hoy en día, por las circunstancias de la guerra Ucrania-Rusia, está en 120 dólares el barril de petróleo. Ahí le dejo la inquietud de lo que usted está tocando. Muy interesante el punto de vista del tema de la corrupción, porque son muchos los recursos en 22 años. ¿Cómo ahora yo voy a regresar a las empresas que no supe administrar, que yo mismo liquidé, que no hay capitán, no hay personal, no hay personal calificado para reactivar esas empresas? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo hablamos en el otro segmento. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Venezuela positivo, un espacio que fomenta nuestros valores de vida, mejora en los servicios públicos y privados, todos unidos, aportando por un mejor país. Con el licenciado José Alfredo Viera, por Canal 21. La verdad que se siente. Rectificadora Barrera Motors, por el mejor servicio en rectificación de motores a diésel y a gasolina. Rectificado y encamisado de bloques, cepillado, arreglo y calibración de cámaras. Rectificación de cigoñal, lavado químico, servicio de torno. Trabajos 100% garantizados con personal calificado. Estamos en la calle 2, número 9-24, Urbanización Juan Maldonado, La Concordia. Contactos y redes sociales salen en pantalla. Samsung, Xiaomi, Tecnomóvil, Poco, Realme, Motorola. Motorola, Humidigi, Alcatel, ZTE. Son algunas de las marcas que podrás encontrar en HC Telefonía. Equipos de alta rotación incorporados con la más alta calidad. Unidades Extreme. En HC Telefonía, vamos de la mano con el futuro digital. Ponemos a tu disposición lo mejor del mercado y su tecnología. Siempre estamos en vanguardia para brindarte las mejores experiencias. Somos HC Telefonía. Visítenos en Barrio Obrero, calle 11, entre carreras 20 y 21. HC Telefonía. Perspectiva digital al alcance de tus manos. Queridos amigos, seguimos este su programa Venezuela Positivo. Hoy, con la doctora Judith Medina, asesor de Fede Cámara, representante de la sociedad civil, de varias asociaciones civiles. Escuche, representante de la sociedad civil. Eso es muy importante que lo entiendan. Doctora, en el segmento anterior, coincidimos. Oye, ¿cómo es esto? Que después de 20 años el gobierno le vuelve a caer esa perspectiva de dinero con el precio de petróleo por las circunstancias de las guerras, lamentablemente de la guerra Rusia-Ucrania, que Dios quiera que eso termine pronto. ¿Cómo podemos cambiar esto? Si ahora el mismo gobierno va a llenarse de una cantidad de recursos, todos los temas que usted me puede tocar de corrupción pueden desaparecer. La diáspora venezolana, 6, 7 millones, lo que sea. Los servicios públicos cada día van en detrimento y dolarizados. O sea, ¿qué está pasando en Venezuela? Bueno, yo considero que los ciudadanos debemos asumir la veeduría de esta nueva oleada de dinero que ingresa al país. ¿Cuál va a ser su destino? Efectivamente, en infraestructura, para recuperar todo lo que se ha dañado, vamos a reflotar PDVSA, por decirlo de alguna manera, vamos a permitir contratos de transferencia de tecnología, vamos a permitir la participación de las empresas nacionales, porque eso es muy importante. Se me pasó por alto decirle, perdone, el levantamiento parcial de las medidas, sanciones económicas que tenía Venezuela por las circunstancias de Estados Unidos. O sea, eso en la perspectiva del gobierno, lo que usted me está diciendo ahorita, ¿cómo lo transportamos hacia la inversión del personal calificado, el regreso de este personal, las universidades, que están totalmente en una situación crítica? ¿Cómo hacemos con todo esto? Yo pienso que hay muchos aspectos a resolver, porque así como el gobierno pide levantamiento de sanciones, que hay que estar consciente, la situación de crisis por la que atravesamos los venezolanos no fue producto de las sanciones. Es decir, nos ponemos a detallar la línea del tiempo, definitivamente hay que preguntarse, ¿administrar en la forma que se administraron los ingentes recursos públicos de los que disfrutó el fallecido presidente Chávez fue una acción deliberada? ¿O efectivamente, o eso respondía a la necesidad de destruir todo el aparato económico y nuestra forma de vida? Porque hay un documento público cuando Chávez presentó la propuesta de reforma constitucional que los venezolanos dimos que no. Y ahí hay unos términos que para la mayoría de las personas pueden pasar desapercibidos, como es que él diga, si no cambiamos la estructura, la vieja estructura se volverá contra nosotros y demolerá el proceso revolucionario. Y cuando usted revisa a qué se refiere el tema de la estructura, el tema de la estructura dentro de la política, digamos, la adaptación que hizo Gramsci de las tesis marxistas, es el modo de vida y relacionamiento humano donde está la producción. Cuando se habla de la superestructura, hablamos del poder, de los poderes clásicos, más los dos poderes que tenemos nosotros, cooptación, todos en el poder ejecutivo. Entonces, si leemos un documento público, no lo está inventando Yudy Medina. Está en el discurso que pronunció el presidente Chávez ante la Asamblea Nacional cuando presentó el proyecto de reforma. Entonces, aquello fue deliberada la destrucción del sistema económico venezolano, aún en contra de lo que establece la Constitución, para que, como vía de dominación de una población, hay que rectificar para mantenerse en el poder, pero no otorgando libertades, bienestar, garantía a los ciudadanos, respetando su derecho. O sea, está bien, pide el levantamiento de sanción. Con toda esta situación que hemos vivido los venezolanos, Venezuela se convirtió en el epicentro de los intereses mundiales. No nos vamos a caer a mentiras. Asia-Pacífico, dentro de la gobernanza mundial, es una tendencia, o era una tendencia, ahora cambia, puede cambiar por el tema de Ucrania y Rusia, pero los imperios no pierden su condición de tales. Y cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética, yo diría que la democracia en el mundo se quedó aletargada, pensando, como se escribió en un libro, el fin de las ideologías. Pero resulta que eso no ocurrió así. Y hoy vemos la confrontación. En el siglo XXI, entre izquierda, derecha, ultraderecha, ultraizquierda, beneficia eso a la población. Eso es un debate que se debe dar. Doctora, también le quiero comentar algo. Esos son argumentos que ha creado el gobierno para dividir incluso a la misma oposición. Ahora, directamente lo que usted representa, la sociedad civil. Ante un Estado todopoderoso, que va a recibir una cantidad de recursos, que ya está recibiendo, ¿cómo podemos hacer para que el Estado reaccione en función de los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, debe funcionar una contraloría, que está cooptada por el Poder Ejecutivo, pero es una institución del Estado. Debemos recuperar la institucionalidad. Es un llamado a la recuperación de la institucionalidad. La contraloría debe intervenir. Los ciudadanos debemos organizarnos, debemos entender que allí, ese dinero no le pertenece a ningún gobernante, sea del color que sea. Es el dinero, son los recursos de los venezolanos, con cuyos recursos, hasta el día de hoy, se han jugado en la geopolítica mundial, no precisamente para darnos bienestar. Entonces, oye, tenemos que aprender también que no podemos volver a la Venezuela rentista, a la Venezuela petrolera, porque si algo está demostrado, es que el venezolano tiene una gran capacidad, un gran potencial, para ser creativo, para innovar. Hoy día la tecnología, en todas partes del mundo, interviene todas las esferas de la vida de los ciudadanos y de las ciudades. Por ejemplo, en países de América Latina, Argentina, por ejemplo, ya se habla del Smart City. Aquí ya hemos, o sea, la ciudad es inteligente. El empresariado venezolano quiere incorporar tecnología, pero necesita seguridad jurídica para las inversiones. Y servicios públicos. Ampliar los servicios públicos, mejorar los servicios públicos, requiere inversión. Necesitamos que se abra la participación de la empresa venezolana, porque eso a su vez son fuentes de empleo. Usted representa asesor de Fede Cámara. Desde el punto de vista de Fede Cámara, ¿cómo se maneja todas estas circunstancias? ¿Qué propuestas tienen a nivel económico, a nivel de los organismos públicos? Las conversaciones que ustedes han mantenido, ¿qué perspectivas tienen de lo que ustedes han percibido de los entes gubernamentales? Nosotros no somos actores políticos, yo represento, yo soy la asesora legal de Fede Cámara. Tenemos al arquitecto Maximiliano Vázquez, que representa a Fede Cámara, está la Junta Directiva, el ingeniero Gamboa, la licenciada Gypsy Pineda, está Ibi Wynne Lobo, está el ingeniero José Luis Jiménez como director ejecutivo. ¿En qué nos centramos? Bueno, el empresariado venezolano, con todas las dificultades por las que ha atravesado, hoy día las encuestas le señalan que la gente es la segunda institución, después de la iglesia, con mayor credibilidad y confianza. Haber aguantado, para utilizar una expresión criolla, este chaparrón que hemos vivido los venezolanos, el empresario, todos hemos aprendido, todos hemos crecido, con dolor, pero siempre hay aprendizaje. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros. ¿Qué se hace a nivel de Fede Cámara? Bueno, se está reconociendo que las regiones, todas, tenemos un potencial. Toda Venezuela, como este bello Salto Ángel que identifica este programa, tiene un potencial. El mayor potencial está en nuestra riqueza natural, en nuestros paisajes, la tierra, en su mayoría, fértil. De manera que, ¿cuál es el mensaje de Fede Cámara? Yo pienso que recuperar la confianza en nosotros mismos. Correcto. En las potencialidades de cada ser humano, en todo el rincón de Venezuela. Hemos realizado, se han realizado en Fede Cámara las mesas de desarrollo regional. Se acaba de constituir el capítulo occidente de Fede Cámara, Tachira, Mérida, Trujillo, Zulia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en la unión está la fuerza. Correcto. Y los gremios debemos recuperarnos en todos. Somos esa bisagra necesaria los gremios abogados, hablo por mi gremio, por ejemplo, debemos volver a unirnos como un gremio respetando nuestras diferencias, pero entender que estamos dados a nuestros, a los colegas, a los afiliados, al colegio de abogados, pero también a la sociedad. Muy importante lo que usted está diciendo, pero en el próximo cemento lo vamos a tocar más a fondo porque vamos a cumplir con unos cortes comerciales. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Venezuela Positivo, un espacio que fomenta nuestros valores de vida, mejora en los servicios públicos y privados, todos unidos, aportando por un mejor país, con el licenciado José Alfredo Viera por Canal 21. La verdad que se siente. Hablemos de frente, te has dado cuenta de todas las actitudes violentas que las mujeres debemos soportar desde niñas. Él te fastidia porque le gustas. Serías más bella si te echaras una pinturita. Con tu actitud te vas a quedar más sola que en la luna. No vale, te estoy jodiendo. Que ahora no te puedo joder. ¿Qué ropa se puso? Bueno, ella solita se lo buscó. Las mujeres somos las que debemos quedarnos en estas cuatro paredes. Los celos son cariño, ¿no sabías? Él lo hace para cuidarte. La violencia de género y el machismo están tan presentes que a veces se vuelven invisibles. Queridos amigos, seguimos. Este es su programa Venezuela Positivo. Hoy, con la autora Judith Medina, representante de la sociedad civil y asesor jurídico de Fede Cámara, capítulo Táchira. Doctora, en el cemento anterior usted nos comentó es muy importante ese tema que usted acaba de colocarnos. Los gremios. Es muy importante porque esa es la bisagra de la sociedad. No tanto los políticos. Es la sociedad en general, los gremios, los empresariados, que son los que generan el empleo. ¿Cómo están esas estructuras internas y externas ante los entes gubernamentales? Las propuestas que tiene Fede Cámara. Porque ustedes son los que generan el empleo. Los políticos no generan empleo. Bueno, los políticos, los gobernantes, deberían crear las condiciones para el desarrollo armónico de esas relaciones de trabajo para que la inversión que hace el empresario sea respetada. Para que el trabajador tenga una buena remuneración, para que pueda gozar de escalafón dentro de una empresa y para que el Estado a través de los organismos administrativos, por ejemplo, la Inspectoría del Trabajo o los Tribunales del Trabajo, intervengan cuando sea necesario defender los derechos o los intereses de alguna de las partes en esa relación procesal. Y reciben impuestos. Los sindicatos. Por supuesto, la empresa genera también pago de tributos a nivel local, a nivel nacional y eso va en beneficio de toda la sociedad. Correcto. O sea, un Estado que pretende abarcarlo todo, un gobierno que pretenda abarcarlo todo, ya hemos visto que es un fracaso antes de este proceso y actualmente. O sea, es colocar en capitis diminutio, como lo decían los romanos, ¿verdad? a toda una sociedad. Es como si el gran padre gobernante Estado es el que mejor sabe lo que cada uno de nosotros quiere, siente, piensa. No, no, no. Tenemos libre albedrío. Correcto. Y tenemos un potencial. Cada ser humano tiene un potencial para desarrollar en la vida. ¿Verdad? ¿Y los empresarios? A mí me enseñaron en mi casa. Usted puede ser zapatero. Si a usted le gusta ser zapatero, sea zapatera, hija mía, pero sea la mejor. ¿Verdad? Porque el trabajo, eso también me lo enseñaron en mi casa, el trabajo, honra. Y si yo no presento, si yo no, como gobierno, no le brindo la oportunidad que existan empresas, porque se atacó inmisericordemente a la empresa. Yo no digo que no existan abusos, existen abusos en todas partes, pero precisamente para eso están las leyes, para eso están los tribunales, para eso están las autoridades, para velar por esos desajustes para colocar. Pero la empresa es un valor agregado del lugar donde se encuentra. Valga la cuña, para nosotros, pasteurizadora Táchira o Pelissari, para colocar, es un valor arte, es un valor agregado del Estado Táchira. Hay que ver lo que ambas empresas... De emprendimiento. Exactamente. Son oportunidades de trabajo para la gente del Táchira. Muchos de esos trabajadores de Pelissari, de la zona de Palo Gordo, allí, yo he conversado con ellos. Ellos se sienten... Esa era su vida allí, servir, trabajar. Su familia. La familia. No es justo que Pelissari, una empresa nuestra, no tenga cómo volver, abrir sus puertas en la forma que lo hizo, porque allí hay tecnología. Y la llevamos por todas partes, ahora a nivel internacional. Me alegro por ello. Igual pasteurizadora Táchira. Allí van también nuestros profesionales, pero vamos también a la universidad, a las condiciones de la universidad. Tenemos que entender que aquí no somos enemigos. Podemos tener discrepancias, podemos defender posiciones contrarias, pero en un sistema democrático se puede expresar con respeto, con libertad, de manera pacífica, lo que una sociedad requiere. Y con propuestas. La dinámica de esa sociedad. Con propuestas. Con propuestas. Pero tiene que ser conceptado. Los empresarios no son enemigos del gobierno. Nunca. Son los aliados naturales en una sociedad. arriesgan capital. Claro, arriesgan capital, porque el gobierno administra el dinero de todos nosotros. no es que me regala la casa, no, es que con la correcta administración de los recursos públicos puede dar satisfacción a las demandas de vivienda, que además están en la constitución, o a la salud, o a aeropuertos, hospitales, generación de empleo, vías de comunicación, tecnología. La administración pública, los funcionarios públicos deben ser bien remunerados. La carrera dentro de la función pública, tiene que respetarse. Por ejemplo, un abogado que ingresa a un ministerio o llega a consultor jurídico, existen cargos de libre nombramiento y remoción, pero hay otros que son de carrera, no para que los funcionarios salgan en carrera, como ha pasado ahora. No, el CENIA tuvo su tiempo, se formó personal y el CENIA llegó a ocupar, claro, no exento de abuso, ¿verdad? La posición donde hubo una cultura tributaria. No vamos a entrar en las profundidades de cómo se dio esa cultura tributaria. El Estado necesita que los ciudadanos paguemos nuestros tributos, pero tienen que revertirse en servicios y calidad de vida para los habitantes de ese país. Correcto. Y sobre todo en nuestras universidades, instituciones educativas en general. Esa es la obligación del gobierno generar esos empleos, esa capacitación de nuestros profesores, mantenerlos dignamente, porque si usted no tiene universidad, ¿qué futuro tiene un país? Y están en una condición extrema. Volviendo al tema, doctora, perdóneme, volviendo al tema de los gremios, Fede Cámara, Colegio de Abogados y otros, lo vamos a tocar en el próximo cemento y vamos a ser precisos y concisos para que la sociedad tenga el ejemplo de lo que están haciendo los gremios para la sociedad, de lo que le espera Venezuela. Es importante eso. Querido amigo, vamos a los cortes comerciales y ya regresamos. Venezuela Positivo, un espacio que fomenta nuestros valores de vida, mejora en los servicios públicos y privados, todos unidos, aportando por un mejor país, con el licenciado José Alfredo Viera, por Canal veintiuno, la verdad que se siente. Para merendar o para cenar, tienes que visitar el catirejotón, el verdadero sabor, tienes que probar, el mejor perro caliente, el mejor perro caliente de la ciudad, deliciosas salchichas y el más suave pan, en Barrio Sucre, Barrio Obrero y en la estación de servicio La Romera. El perro caliente, qué sabor, en el catirejotón. Yo nací en esta ribera de la lauca vibrador. Queridos amigos, seguimos este su programa Venezuela Positivo. Hoy con una agradable visita de la doctora Judy Medina, representante de la sociedad civil, varias asociaciones civil, asesor jurídico de Fede Cámara, integrante del Colegio de Abogados del Estado Táchira. Ha sido interesante y el tiempo en televisión es corto, doctora, pero yo sé que esto va a ser de un gran impacto a la sociedad porque está hablando una profesional táchirense, dama, muy bien preparada, con conocimiento legal, que es lo que necesitamos los venezolanos hoy en día, que nos instruyan, porque aquí estamos todos a las derivas. Doctora, usted ha dado un tema importantísimo, que es la reactivación de nuestros gremios. Fede Cámara, de por sí siempre en el Estado Táchira ha sido un ejemplo en todo sentido, porque es un ejemplo de constancia, perseverancia, de emprendimiento como el Fede Cámara Táchira y a nivel nacional, por supuesto, pero me refiero a Táchira porque estamos en Táchira. Es increíble, es increíble la unidad que han tenido y ese es el mensaje que necesita la sociedad civil. Ustedes tienen un programa de emprendimiento con la sociedad civil, empoderamiento de la mujer táchirense, que es importante que me lo resalte un poquitico. Por último, le quiero pedir un gran mensaje a la sociedad táchirense y venezolana, porque de eso se trata este programa, incentivar, culturizar, culturizar y motivar a la sociedad venezolana con profesionales como ustedes y los gremios que usted representa. Gracias. Bueno, en Fede Cámaras hemos realizado varias actividades, por ejemplo, desde hace año y medio se lleva adelante la encuesta de coyuntura económica. Invitamos a los empresarios para que cuando reciban este cuestionario den su opinión, porque sin información es más difícil la toma de decisión. Tenemos el centro de información estratégica que se nutre de estas informaciones que se recaban en las encuestas, en las consultas que se hacen a través de los medios oficiales de Fede Cámara. Nuestras periodistas realizan actividades vía Zoom, se han realizado varios, incluso en el tema de valores, en el tema del emprendimiento, porque es impresionante el emprendimiento, o sea, lo que hablábamos hace rato del potencial que tenemos los venezolanos. Y sobre todo en el Táchira porque hay ese valor por el trabajo, ¿no? La gente, yo pienso que la gente tiene muy claro que disfruta más aquello que obtiene por sí mismo que las dádivas que sabe que lo convierten en una persona dependiente. Las personas tienen ánimo, deseo de autorrealización. También hemos realizado en octubre del año pasado se realizaron las Mesas de Desarrollo Regional y se elaboró un documento que todo el conjunto de las Mesas de Desarrollo Regional a nivel nacional va a ser presentado en la Asamblea Anual de Fede Cámaras que va a tener como sede a la Ciudad de Mérida en julio de este año. Por otra parte, desarrollamos el programa de impulso femenino que Fede Cámaras, conjuntamente con la Cámara de Turismo, con la licenciada Gypsy Pineda, se ha llevado distintas charlas, talleres de formación y se han hecho con motivo del Mes de la Mujer. Ya finalizando el Mes de la Mujer se hizo un evento importante en la castellana donde participaron, donde participó un número importante de emprendimiento, no solamente femenino, porque aquí no se trata de competencia de los sexos ni nada por el estilo, como lo llama Gypsy, es un feminismo positivo, porque así hombre y mujer estamos por igual en esta tarea de progresar y de buscar bienestar individual, familiar y colectivo. De modo que en Fede Cámaras hemos adelantado estos eventos, fortalecemos, buscamos el fortalecimiento del sector empresarial, igualmente de los gremios, la reactivación de los gremios, de la Cámara de Comercio, de la Cámara, de la Asociación de Comerciantes, etcétera, y entender que en la medida en que podamos definir un objetivo dentro del sector empresarial, comercio, servicio, no impide que tengamos distintos intereses, pero el objetivo es que haya una reactivación segura, vamos a llamarlo positiva, de todo lo que tiene que ver con el aparato económico, que las zonas industriales, por ejemplo, de San Antonio, de Ureña, se reactiven, ya sea bajo las zonas económicas especiales, pero que tengamos seguridad jurídica, seguridad personal, porque una empresa que funciona en la frontera sin seguridad, con todos los problemas que existen allí, pues ello no es garantía de permanencia, ni garantía, sobre todo, para los puestos de empleo, para la permanencia en el trabajo, entonces, toda una serie de aspectos que tenemos que analizar. Muy interesante, pero quiero que me dé un resumen sobre la perspectiva de la comisión que usted va a presidir en el colegio de abogados. Bueno, a mis colegas abogados, los invito el próximo viernes a las nueve de la mañana, se va a presentar, eso fue una propuesta que hicimos un grupo de abogados ante la Junta Directiva del Estado Tachira para crear una comisión de relaciones internacionales. En una revisión que hicimos y en una toma de conciencia de dónde estamos y quiénes somos, vivimos en un Estado fronterizo y esa es nuestra mayor potencialidad o una de las tantas potencialidades, rectifico. No podemos ser indiferentes a todo lo que representa y a todo lo que ha significado el cierre de la frontera, diría, la frontera más dinámica que existe y con una particularidad que lo he aprendido en Fede Cámara, tenemos características de mercado emergente y tenemos además una frontera industrial. Eso no es fácil de encontrar en todas partes. Entonces, eso nos hace reflexionar desde el gremio de abogados para crear una instancia que permita la formación de profesionales en el área del derecho internacional público y en el área del derecho internacional privado sin perder de vista todo lo que la tecnología tiene para ofrecer en esta nueva etapa de una Venezuela donde todo está por hacerse y por hacerse bien. Eso es importante. Y con los gremios empresariales. Eso es muy importante todavía. Doctor, en resumen, perspectiva de la evolución de las elecciones en Colombia. Bueno, siempre hay muchas lecturas para hacer allí. La democracia es un sistema de gobierno difícil. se debe gobernar en libertad y hay muchos pasivos en el seno de la sociedad. Hay muchas lecturas que hacer allí. Ojalá el pueblo colombiano haga la mejor elección. Ellos tienen derecho a la autodeterminación de su pueblo y lo único que podemos decir es que Venezuela y Colombia sin duda estamos vinculados por lazos históricos que hemos siempre levantado las banderas de la libertad, del respeto, sin duda que deseo lo mejor para Colombia, para nuestros hermanos colombianos y también para los venezolanos que se encuentran allí y en el resto de Latinoamérica. Eso es importante. Lo importante es que cualquiera sea el resultado sin duda se aprenda una lección para el bienestar de la gente y si deciden transitar por el camino de la ruptura con la tradición política no sea precisamente a través del camino tortuoso que hemos vivido los venezolanos sino que se entienda que se pueden hacer cambios para hacer cambios positivos en una sociedad como creo que estamos a punto de emprenderlo en Venezuela participando todos todos debemos participar en un cambio que sea positivo para la sociedad y que nos conduzca a mejores niveles de competitividad y de bienestar. Ese cambio que vamos a emprender tiene que ser en la mano de la asesoría del empresariado venezolano no veo otra perspectiva eso es importante que nuestra sociedad lo vea el empresariado es el ente más importante de un país generador de empleo valores eso es muy importante doctora hagamos por favor démelo un gran mensaje a la sociedad tachirense y venezolana bueno gracias por este espacio sin capital humano no hay empresa sin inversionistas no hay empresa sin seguridad no hay empresa sin universidades no hay profesionales para las empresas tampoco hay personal capacitado de las universidades para atender hospitales para que enseñe a nuestros hijos nietos etcétera de modo que aquí somos una red y todos somos importantes cada uno en su nivel el médico en sus hospitales la gerencia todos generando conocimiento aplicándolo para el bienestar de la sociedad tenemos una responsabilidad individual y colectiva y yo creo que los venezolanos unos más otros menos pero todos queremos contribuir a hacer grande este país y a vivir en libertad con respeto con orden y que cada quien se sienta satisfecho de haber transitado por esta tierra y al final haber dicho yo contribuí a dejar un mundo mejor del que recibí creo que ese es el testigo que tenemos que legar todos juntos lo vamos a lograr doctora le agradezco su presencia estamos pendientes para otra invitación nos quedamos cortos el tiempo en televisión es muy corto querido amigo le agradezco su audiencia y espero que esta entrevista a la doctora Judy Medina le quede como reflexión de lo que debe ser un país en democracia junto con nuestro empresariado feliz tarde para todos yo nací en esta ribera del arauca vibrador